Largaron el premio Luna Local. Primer turno. Sale rápidamente a sala delantera el número 2, recopado. Saca ventaja sobre el número 10, Iluminato. Por dentro viene avanzando el número 7, Ganti Bento. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el número 2, recopado. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 10, Iluminato. Un cuerpo no viene haciendo el número 4, Galanado. Ha abierto, se viene desempeñando, ganando posiciones, el 9, el Bully. Más abierto lo viene haciendo el número 6, Gerald Butler. Mitad de codo con lucha en la vanguardia. Ha abierto el 10, Iluminato. Por dentro carga el número 2, recopado. Los participantes de la cuarta carrera van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos cintas de siempre con el 2, recopado en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 10, Iluminato. Por dentro lo viene haciendo el número 4, Galanado. Más abierto va resueltamente en busca de la vanguardia. Emparezca el puntero, pasa a comandar el 6, Gerald Butler. Por dentro se filtra, no encuentra. Paso del 3, copeteado en larga trapezada. Lo viene haciendo el 5, Indio Cup. El niño con el 8, Too Fast. Descuenta ya los últimos 120 metros de carrera. Se va afianzando en la vanguardia del 5. Va estirando la ventaja. Pocos metros por el disco. Sin por el 5, Indio Cup con apreciable ventaja. Sobre el número 8, Too Fast. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!